La condición física, o lo que en inglés denominamos physical fitness, se define como la capacidad de una persona para realizar una tarea o un ejercicio superando los efectos de la fatiga. Esta condición física, ya desde las primeras edades, se sabe que es un indicador indirecto del estado de salud tanto actual como futura de la persona. Para valorar esta condición física, requerimos valorar los diferentes componentes que en el ámbito de la salud habitualmente son la fuerza muscular, la resistencia cardiorrespiratoria y la composición corporal. Para medir estos componentes de la condición física, solemos recurrir tanto a test o pruebas de laboratorio como pruebas de campo o test fuera del laboratorio. Gracias por ver el video.